Hasta el paladar de mi boca Pienso en ti No lo puedo controlar Haciendo los coros de este tema Como si fuera un bichín No lo puedo controlar No lo puedo controlar La forma en la que me miras es un elixir Es tu sex appeal o es que Eres bella de verdad Como un cuadro a Picasso frente al mar Buscando sensaciones que me hagan levitar Como el ave fénix lentamente resurgir No sé como algo que estaba muerto Volvió a latir Estaba solo rodeado de gente Y sin quererlo pensando en ti Son tan distintos y tan iguales Tus deseos y mil maldades Besos que queman casualidades Y ahora dime lo que quieres mami No sé como algo que estaba muerto Volvió a latir Estaba solo rodeado de gente Y sin quererlo pensando en ti No tengo un crash Es obvio que lo mío es mucho más que un accidente Me cuesta decirte la verdad Para ser sincero prefiero ser el que miente Sé que tenemos muchos sitios a los que ir Mucho más que conocer Pero esto no puede estar pendiente Que tus amigas no sean pacientes Todo volverá a fluir Porque la supernova es destructiva como ella Aunque me destruya Aunque te destruya Nueva vida surgirá de ella Amor puro y libre Mi alma es tuya No sé como algo que estaba muerto Volvió a latir Estaba solo rodeado de gente Y sin quererlo pensando en ti Son tan distintos y tan iguales Tus deseos y mil maldades Besos que queman casualidades Y ahora dime lo que quieres mami No sé como algo que estaba muerto Volvió a latir Estaba solo rodeado de gente Y sin quererlo pensando en ti Nos vemos en el próximo vídeo ע